Estoy enamorada y no lo puedo remediar Me tienes hechizada con tu modo de mirar Has hecho pedacitos a este pobre corazón Y tú como si nada no me tienes compasión Las cartas que te escribo quedan sin contestación Los versos que te digo te han servido de visión De plano eres un caso que no puedo comprender Por más y más que le hago no consigo tu querer Es porque tienes de roca el corazón No me comprendes ni sientes mi pasión Pero no más que yo te dé un besito y vas a ver El tiempo que has perdido tratarás de reponer Será un besito de sol que quemará Tu indiferencia de hielo fundirá Vamos a querernos pero ya no lo dejes pa' después La vida solo pasa por nosotros una vez Es porque tienes de roca el corazón No me comprendes ni sientes mi pasión Pero no más que yo te dé un besito y vas a ver El tiempo que has perdido tratarás de reponer Será un besito de sol que quemará Tu indiferencia de hielo fundirá Vamos a querernos pero ya no lo dejes pa' después La vida solo pasa por nosotros una vez Para a HIV de la vida solo Kara ¡A la vida solo to menos la vida! Para a HIV de la vida todos una vez ¡A la vida! ¡D Goblin! ¡SUSCRIBETE!